Probablemente está familiarizado con la influenza, una enfermedad respiratoria también conocida como gripe o en inglés flu. ¿Pero sabía que los cerdos pueden contraer influenza? El virus de la influenza se puede transmitir entre animales, aves y personas. Es decir, el virus puede transmitirse de cerdos a humanos o de humanos a cerdos. La posibilidad de transmisión del virus aumenta cuando personas y cerdos están cerca el uno del otro. Por ejemplo, en granjas de cerdos, en ferias o en los mataderos. Afortunadamente, algunas de las precauciones que ya ha estado tomando para protegerse de la influenza antes también son efectivas para prevenir la transmisión del virus de los humanos hacia los cerdos. Una forma de protegerse es por medio de la vacuna contra la influenza. Vacúnese cada año para protegerse de los virus de la influenza anuales y estacionales. La vacunación reduce la probabilidad de diseminación del virus entre cerdos y trabajadores. La higiene básica en el trabajo y en su hogar es importante. Empiece por lavarse las manos a menudo con agua y jabón o usar desinfectante de manos a base de alcohol. Cúbrase nariz y boca con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude. Si no tiene un pañuelo, use la parte superior de la manga de su camisa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Usar máscara ayudará a cubrir su boca cuando estornude o tosa. Adicionalmente evitará que usted se toque la nariz y la boca. Debe respetar los protocolos de bioseguridad de su trabajo para prevenir que enfermedades como la influenza ingresen a la granja. Use botas sólo dentro de áreas de producción. Evite usar botas en áreas de receso destinadas para el personal. Si es infectado con el virus de la influenza, ya sea de su compañero de trabajo o de los cerdos, los síntomas son los mismos. Tos, fiebre, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cuerpo y malestar general. Trabajadores con influenza deben tomar días de licencia. La influenza se puede transmitir dentro de los primeros tres a siete días de haber sido contagiado. Por lo tanto, es importante evitar trabajar en la granja ya que puede transmitirle el virus a los cerdos. En casa, debe limitar el contacto con familiares y amigos para prevenir la diseminación del virus. Notará que los cerdos infectados con el virus estarán tosiendo, estornudando y con poca actividad física. Estos deben ser atendidos por un veterinario que pueda recomendar medidas de control y bioseguridad necesarias. Detener la diseminación de los virus de la influenza es un trabajo en equipo. Invite a los demás para que contribuyan y tomen estas precauciones. Recuérdele a sus compañeros de vacunarse contra la influenza, bañarse a la entrada y salida de granja y cambiarse de ropa, cubrirse la boca al toser, lavarse las manos y tomar días de licencia cuando estén enfermos. Tenga en mente estos simples consejos para mantenerse protegido contra el virus de la influenza. También protegerán a sus compañeros de trabajo y a sus animales.